Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online muchachos, bienvenidos a una nueva carrera Hoy estoy bastante feliz, estoy bastante contento porque logré meter en plan más de 10 a esta carrera Así que vamos a hacer lo que yo dije en un video, era darle ventaja a todos No, me quitaron el alerón, no, me quitaron el alerón, me quitaron el alerón bro Le dije que les iba a dar ventaja básicamente para que ellos pudiesen avanzar un toque Y yo luego arrancar, pero espérate porque si ya me arrancaron el alerón Voy a ir rápidamente a los pits, dejamos que pasen 10 segundos Y luego, oye pero porque me empudas, y luego que, y luego empiezo yo así que vamos a ver Vale, pues voy a entrar por acá a los pits, vamos a ver entonces si lo logro hacer Y a ver que sale, vale pues ya tengo el carro, hijo de, ven lo que les digo del alerón este Ven lo que les digo, vale, creo que ya están todos, faltaría, vale ya están todos, vale pues perfecto Entonces vamos a arrancar, vamos a ver si lo logro alcanzar, el primero ya lleva 23 segundos Eran solo 10 de lo que les iba a dar, pero le di 23 y creo que ya cogió más, espérate a ver ¡Hala madre! 25, vale pues vamos a ver si lo logramos alcanzar Tenemos 10 vueltas, así que pues en cada vuelta tengo que bajarle de a 2 segunditos y medio Yo creo que lo termino alcanzando al último Así que si las matemáticas no fallan, yo no fallo y todo sale como yo espero Estaremos bastante bien Lo que también me, ojalá que espero que pase y es que el primero Pues ojalá que no se estellen ni nada, sino simplemente cuando yo vaya pasando como que tampoco me van a estellar Recuerden que también hoy estoy intentando hacer como el challenge de a ver si A ver, o sea quiero medirme en plan si con presión conduzco mejor en plan, ¿sabes? Quiero medirme en plan hoy en ese sentido, así que vamos a ver Cómo lo hacemos el día de hoy Vale, ahí está, qué buena, un zigzag un poquito regular Vamos a ver aquí esta curva, me acuerdo que era un poquito amplia Vale, la curva que sigue sí es importante, hay que frenar bastante Así que ojito a esta curva, vale, me he ido por el interior Perfecto, todavía no tenemos turbo, recordemos que todavía no tenemos turbo Aunque le puedo coger el reújo a ese tipo Y a partir de este momento tenemos turbo, vale, perfecto, vale Pues vuelta a 2 de 10, ya alcancé al ult Ay, aquí hay 2 metros, voy a ir por acá, perfecto Me meto por aquí, aquí hay otro que se estrelló Vale, qué posición, vamos, ya, ya, en serio No me digas que ya voy a remontar A la madre, bro Mira dónde van los primeros, los primeros van candeleando Pero duro y parejo, hermano Vale, pues vamos entonces a empezar nosotros también a activar ya el turbo A ver si lo logramos alcanzar No sé cuánto tiempo lleven A la madre, todavía llevan 22 Espérate que me puse a confiarme Pero esta gente maneja bien, o sea, son nivel 536 Y 1091 Pero bueno Espérate que yo no me fijé Vale, pues mejor todavía, mejor todavía Porque cómo me quedaría mejor que en plan a paliar O sea, paliar un nivel 1000 O sea, cómo me quedaría en plan ganar un 1091 Y a otro 530 ¿500 qué? 536 Vale, pues vamos a ver si lo logramos ganar a un nivel 1000 Oye, nunca había visto en plan un nivel 1091 jugando Normalmente son así como medio, medio rotos Porque literal, horrible zigzag Literal, son como cuentas compradas O cuentas chetadas Pero creo que este sí es como medio legal Porque mira que allá bajan Y no les bajo tiempo Vale, espérate porque va a tener que ponerme ya serio Porque no les estoy bajando tiempo Así que vamos a ver Vale, pues Se pone interesante Mira que creí que el video de hoy iba a estar así como medio aburrido Pero se pone interesante Si me ponen un challenge este tipo Los segundos El primero ya se nos está volando Y creo que el segundo algo le pasó Se estrelló, algo le pasó Porque los veo separados Así que Problemas ahí por el paraíso ¿Qué pedo? Sí, vale No, no, no Que el nivel 1091 no le baja El nivel 1091 no le baja Vale, este tipo se va Joder Tenía que coger la curva mejor que él Y para poder adelantarlo Pero la cogí horrible Vale, este tipo me lo iba a ir aquí por el interior Perfecto Yo ni siquiera lo estrellé O sea, todos estamos de acuerdo que ni siquiera lo estrellé Vale, ahí está Chocarme un poquito ahí Usar el muro para que me ayude Vale, vale Acaba de entrar Paulinho de primeras ¿Qué le pasaría al nivel 1091? Hermano, ¿estás bien? ¿Cómo le metas bien? Vale Frenito por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye, este challenge tal vez no estaba O sea, creo que la idea del challenge era buena Pero Creo que no era No era No era el momento para hacerlo Porque Debería yo estar allá peleando los primeros lugares con este tipejo Y no le daba ventaja Porque ahora aquí nos va Y es que va haciendo hasta nueva marca y todo, hermano O sea, el tipo va Reventándola Pero Muy bien Vamos aquí a frenar Ok Me gustaría ver cuánto fue que dijo Un minuto Vale, este tipo no entiendo por qué va en reversa Creo que Creo que no le ha salido el letrero de De sentido contrario Creo que aún no le ha salido O no sé si Vale, si algo ahorita lo saco de la carrera Porque no me gusta la gente que haga eso Me gusta que la gente compita y ya está Pero si van a hacer las vainas No me gusta la verdad Vale, creo que acá tengo el segundo No, acá no tengo el segundo El primero A la madre No, espérate Que el nivel ¡No! ¡Hala, bro! ¿Ese tipo quién es? ¿Ese tipo quién es? ¡Bro! No, creo que no debía haber hecho ese challenge Ya le he dejado tiempo O sea, creo que no debía haberlo hecho, hermano Ahora me arrepiento Ahora me arrepiento Porque creo O sea, me gustaría en plan estar candeleando con el tipo A ver qué tan bueno es Pero, o sea, pues muy buenísimo Porque, o sea, en vez de bajarle tiempo El tipo me está sumando más tiempo O sea, está compitiendo de una forma increíble No, Fex Está compitiendo de una forma increíble Vale, voy a concentrarme ¿Cuántas vueltas me quedan? Voy a concentrarme Fex, no te concentres tanto que ¡Ay! Y ahora que ¡Esta madre, bro! Le acabo de volar la parte delantera al carro Y ahora no me gira ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Fex? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, brother! Vale, pues problemas Problemas porque Vamos bien mal de tiempo Y ahora me pongo con estas vainas Vale, pues, espérate Porque está ¿Cómo? ¿Cómo? Este carro ¿Cómo va a girar acá? Vale, vamos Treinta segundos Ya me tiene que llevar ¡A la madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Burú! ¿Quién me está escondiendo? O sea, en serio Que no me lo estoy creyendo La paliza Que nos está metiendo Este tipo a todos O sea, a todos O sea, no hay uno Que no se le... Espérate, va Rápido, 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 rápido Vale Mejores curvas, Fex Recuérdate, recuérdate Mejores curvas, mejores curvas Mejores curvas Vale, vamos a competir Ahora sí como si fuéramos El mismísimo Michael Schumacher Vamos a ver Vale Se me olvida Que yo tengo turbo, bro Y es que la... O sea, el tema también Es la gente Porque el tema... El tema... El tema... Eso es lo que me preocupa Que pase ese tipo de cosas En plan que la gente Se lagué Y me trabe ahí Medio, medio raro Vale Vamos a activar esto Por aquí Vamos a ver O sea, será que no lo logra alcanzar Hermano Será que en serio No lo logra alcanzar O sea... Ni con algo de suerte O sea... Bueno, con suerte No tienes que alcanzarlo Con habilidad, bro Porque con suerte No creo que lo hagas alcanzar Vale Es que ni siquiera quiero revisar el tiempo O sea... Simplemente voy a estar pisándole a este carro Hasta que... Hasta lo que... Hasta lo que... ¡Joder! ¡Quítate! Hasta lo que más dé Y si lo alcanzo bien Si no... Pues no pasa nada Es que también lo que les digo O sea... Yo no debía haber hecho ese reto O sea... Creo que... ¿Por qué? Porque es que no sabía que se había metido un nivel así En 1091 ¡Joder, bro! ¡Joder! Tal vez sí se me fue un poquito la pinza ahí En el challenge Bueno Eh... ¿Cuánto vas? ¡37 segundos! O sea... Creo que ya no lo... O sea... No Va... Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Algo tendré que inventarme para... O sea... Si le tengo que meter cohetes a este carro En cada rueda se lo voy a hacer Pero el que lo alcanzo Lo alcanzo ¡Vámonos! Esto es lo típico que pasa De que cuando el primero se va Nadie lo alcanza Esa es la típica carrera O sea... Creo que el tipo sí hicimos volo En un momento donde no tocaba Y creo que nadie está haciendo nada Para evitarlo Así que... ¡Refe! Pero lo raro es que fuera yo El que fuera de primeras Puedo apostar lo que sea Que todo el mundo me esté Vale Vamos a ver Si logro alcanzar al segundo Sería como Una voz de ánimo Literal ¡Ay! Fex No te estrelles Literal Si logro alcanzar al segundo Sería como un aliento En plan de... Vale, vale Pues vamos bien O sea... Porque el nivel... O sea... Al menos intentar alcanzar A uno de los dos O sea... Y creo que el segundo Yo ya lo tengo acá El segundo ya lo tengo acá Buen zigzag Buen zigzag Ese zigzag estuvo bonito Vale, creo que es este Creo que es este el segundo Creo ¿Tú quién eres? No, el segundo es Lucas El segundo Recuerden el nombre Lucas El hombre Lucas es el segundo ¡Ay no! A mí no A mí no Al primero Brother Al primero A mí no me estrelles Tienes que llegar al primero Vale Espérate a ver ¡Ay! Pero, pero, pero Bueno El lag tuyo ¿Qué? Brother ¿Quieres que te... No, sí, hermano ¿Quieres que te compre ese carro Y te lo destruya En plan en tu cara, hermano? Vale O sea... Esas dos cosas No tienen que pasar Porque así... O sea... Si siguen pasando Ese tipo de cosas Creo que nunca voy a alcanzar Los que quiero alcanzar El segundo ya está aquí Pero si la gente me sigue saliendo Oye, necesito que ese último Se la complique al primero Es la única forma En este momento que tengo O sea, necesito literalmente Que ese tipo haga algo Para frenar Aunque ya le bajé 10 segundos Vale, ya le estoy bajando tiempo Le estoy bajando tiempo Confirmo que le estoy bajando tiempo Le hubiera bajado más Si esos dos pendejos No hubieran estrellado Vale, y el segundo también Ya lo tengo aquí Así que perfecto Aquí alguien se estrelló Por lo que veo Se estrelló Se fue en plan por allá Por el segundo piso, hermano Vale Un poquito por acá Buenísima Meteo más turbo Ya tengo el segundo aquí Perfecto, vale Tengo el segundo Tengo el segundo Tengo el segundo Algo es algo Algo es algo El primero Ojalá que le haga Oye, el que me estrelló ahorita ¿Será que puedes encargarte Del primer? O sea, como si me estuviera Escuchando, ¿sabes? Voy a intentar decirle Telepáticamente Que estrelló el primero O sea, voy a intentar Voy a intentar enviarle Enviarle la info O sea, telepáticamente ¿Sabes? Es como el de típica Del cosa Que piensas tanto Que te termina pasando A la madre Lucas viene haciendo Una mejor marca y todo Vale Pero ya lo tengo aquí Una mejor marca y lo que quieras Pero ya lo tengo aquí Así que perfecto Vale Vale, ¿dónde va el otro tipejo? Es que ni siquiera lo veo 30 segundos otra vez Pero es que ese tipo No le baja, bro O sea, ¿qué coño? ¿Cómo va tan rápido? O sea, ese tipo Es que está compitiendo Por el récord mundial O es piloto de Fórmula 1 O qué O sea, nunca me había encontrado Algo así O sea, esto es como Esos pokémones Que encuentras una vez en la vida Algo así, literal O sea, me está pareciendo brutal Ese tipo, ¿cómo maneja? O sea, en serio Que le quiero pedir One big O sea, voy a ver si en el siguiente Voy a ver si en la siguiente carrera En plan sigue Y en plan empiezo parejito con él O sea, sin darle ventaja Y sin nada A ver si le logro mantener el ritmo Porque es que me parece Sorprendente la forma de volarse O sea, es que va tan rápido Que es imposible alcanzar Este tipo perdió al alerón Así que aquí Aquí sacó ventaja yo Aquí perdió al alerón Aquí te adelanto yo Vale Esto es lo que necesito que le pase Mira Ay, pendejo A mí no Acuérdate que es al primero Al primero El primero Pero el primero ¿Dónde estás? Ay, me van a chavar por detrás ¿Cierto? Vale, no Este tipo es legal 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 Vale, el primero 29 segundos Bro Pero Pero amigo Entenotro No Pero ¿Por qué? No, espérate ¿Esto me sirve? Es que entenotro No nos sirve este Ya no es porque Es que somos los O sea, vamos de Vamos de segundo y tercero O sea, para qué me Para qué me estrellas, brother O sea Para qué me estrellas, loco Ah, ahora sí no te gusta ¿No? Ahora sí no te gusta Ahora sí no te gusta Crack Pendejo Literal Ahora sí no Ahora sí no ¿No? O sea, tú sí me puedes Ya, pero si yo te estrellas Ahora sí te pones En plan de Ay, ¿por qué me estrellas? Vale Pues yo creo que el primero Ahora con eso sí que va a ser Peor alcanzarlo O sea, creo que ya no lo va a alcanzar En la vida Además que creo que está Con Piz O sea, creo que se está haciendo Creo que se está haciendo La carrera de subida Porque, o sea Es increíble O sea, no sé si haya entrado Ni siquiera Piz O sea, no sé si ni siquiera Haya entrado O sea, no tengo ni idea De esa información Ah, sí, claro Cuando yo Cuando recuerdan que en un momento Le bajé a 29 segundos Creo que ya entró a Piz O sea, este tipo ya entró a Piz Y todo Nada, imposible, bro Imposible alcanzarlo O sea, imposible en serio alcanzarlo Pues con el carro Así como lo llevo Y si los de adelante No colaboran No le veo No le veo opción La verdad Vale, qué buena Esa es Buena curva Ahí está Me preocupa esta parte Vale, voy a dejar Que él vaya de primeras O sea, porque en esta curva Necesito frenar Vale, ahí está O sea Vale, necesito que ese tipo Haga eso Pero para que se lo haga el primero 32 segundos Es que nadie lo toca O sea, ese tipo Es que va pasando ¿Cómo? O sea, ¿alguien me puede explicar Ese tipo Cómo es que va manejando? ¿Cómo para que nadie lo estrelle Lo toque Le haga algo? O sea, mira A mí, por ejemplo Yo me encuentro eso Toda la gente aquí estrellándome Pero ese tipo va tan perfecto Que ni lo tocan, bro Ni lo rozan O sea Es como que Como si no existiera, hermano Básicamente es como si no existiera Una palabra Vale Bueno, yo creo que va a quedar de segundos O sea, te puedes correr No vas a estar por detrás, ¿cierto? No Me preocupa tener una persona atrás Porque sí O sea ¡Ay, bro! ¿Ven? O sea, el problema es que me estrelle Y me mande a tomar Me mande a Suiza Y en este momento no tengo No me dan ganas O sea, no me dan ganas Quiero mantenerme Vale, este no es el nivel No, este no Tú no eres cierto El nivel ese mil Que va a tener en plan este El carrocito hecho mierda O sea, ni de coña No, ya acabó Ya acabó Yo hasta ahora voy por aquí ¡A la madre! Paulinho Vale En la siguiente vamos a ver Si le hago el challenge A Paulinho Vale, me gusta que la gente Que entre Tenga este nivel Porque así, parce En la próxima Ni ventaja ni nada O sea Vamos a ver en la siguiente ¿Qué pedo? O sea, nivel 1091 Voy a ponerle a título Compitiendo contra un 1091 Nada, o sea Vamos a ver si en la siguiente Por no dar ventaja O sea, creo que me la jugó Un poquito mal El tema de haber dado ventaja Al inicio Creo que eso me la jugó Un poquito mal O sea, no lo voy a sacar Como excusa Pero creo que sí Incluyó bastante Y lo otro que quiero decir Es que En la siguiente carrera O sea, en la siguiente carrera Ojalá que esté Y no le voy a dar ventaja O sea, voy en plan Arranco con él A ver si A ver qué pedo A ver cómo maneja A ver qué carro tiene El R88 El número R88 Pero Y es que mira que también No le está O sea, es que también Está haciendo unas O sea, un segundo De curro Porque también ya estaba dándole Pero no Ese tipo es muy bueno ¿Para qué? Pero es muy bueno Así que nada Muchachos, un saludito Espero que les haya gustado Muchísimo el video Nos vemos en el siguiente A ver qué pasa La revancha contra el nivel 1091 Y a ver qué pedo bro Así que nos vemos en el siguiente Chao pues